hola gente soy pokefunchie y el día de hoy tenemos una nueva apertura express tenemos un nuevo pre-release y vamos a ir directo al grano chicos saldrá algún hit como nos ha pasado con las anteriores vamos a ver vamos a ver chicos el pre-release de hoy es tormenta celestial de sol y luna es un pre-release un poquito más viejito que los anteriores y vamos a ver si tenemos suerte con su interior habrá holo legendario ojalá ya saben estas cajitas son así sirven para guardar un vaso un blaziken qué guapo y esto atrás que había no nada el blaziken está guapo y rayquaza qué puedo decir de rayquaza chicos fenomenal equipo de decir de los perros ladrando de fondo esto es típico en mi canal chicos vamos a dejar para el final esto veamos quiénes son los protagonistas de los sobres vamos a ver tenemos sobre de lugia como tiene que ser tenemos sobre de blazing bien perfecto y girachi muy guapo y el último es de no me acuerdo cómo se llama este pero es un ultraente el orden va a ser lujia al final el girachi blazing bien eso hay tal cual y el holo que sale acá es me gusta que obre hemos tenido suerte con los holos yo soy feliz con que me salgan legendarios y me han salido legendarios vamos a ver qué hay en este base de mazo y obviamente para el más rápido de youtube oíguito y se fue vamos tenemos el holo aquí y que tenemos dentro doyale el enmascarado reportera de televisión copiona turnoval más que ojo que guapo el diseño otro más que guapo pero dice que guapo marston suamper vito y leti expedición subterránea cambio turnoval veldum metang y metagross obviamente y correcto metagross estos dos en pre-release estas cartitas que van saliendo en el pre-release ojito eh las voy a ir guardando y las voy a ir solteando de manera esporádica en twitch ahí para mis suscriptores así que ojito eh suscribanse vale chicos primer sobre uno dos tres cuatro esperemos que sean cuatro creo que sí energía fuego peliper pilar celeste doomspar el pokémon que nunca tiene que evolucionar larvitar ojo tenemos prisma latias prisma a mí me encantan las primas chicos es una de las rarezas que quiero coleccionar al completo y no sé si esto me contará como hit de última carta del maiz bien tenemos una prisma me gusta eh vamos uno dos tres cuatro segundo sobre que habrá adentro energía metal royal el esmascarado minior que es un pokémon curioso por decirlo menos eh volvit bonitos diseños eh chappet madkeep que ya lo vimos antes bellum wildmer spinnerack como carta rears un montañero y carta rara vale podemos empezar a decir que está confirmado que hay hit seguro electrón electrón gx perfecto fantástico amigo pero último uno dos tres cuatro yo creo que no sale nada más vamos a ver energía lucha nuslef amigo gol caramelo raro spoing por cierto los caramelos raros creo que ya están en desuso eh es mucho más fácil vencer a un pokémon y quedarte ahí como pokémon secundario y vas a subir de nivel si o si con la repartida experiencia baltoid wingled carta muy como suave muy limpia muy bonita meditate bastante raro eh sidot carta rivers que es un vigorot y carta rara que creo que no hay nada ah pero hay un rey rock y a mí me gustan los legendarios chicos eh me sigue sorprendiendo entonces fantástico uno dos tres cuatro y vamos por la última tanda energía siniestra solrock domfán vigorot larvitar wismore del anita de las que me gustan a mí bell sprout wyelmer beldum como rivales tenemos a metagross y la última carta que yo insisto no creo que sea el hit que es un claydon se los dije chicos vamos por el recuento como cartas raras tenemos a delmice rey rock y claydon ahí están como cartas rivers tenemos a vigoroth metagross y montañero como carta prisma tenemos este latias que está muy 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 guapo la promocional holo que es kyogre muy bonito holo y finalmente si hubo hit tenemos aquí un electro gx hubiese sido un legendario fantástico pero no está mal eh un hit en cuatro sobres fantástico chicos no mucho más que decir ustedes saben que hacemos estas aperturas en twitch en la descripción está el link para que me sigas veas estas aperturas cuando pasan en vivo y más o menos sepas lo que vas a encontrar aquí en el canal de youtube chicos soy pokifanchi y nos vemos en el siguiente video chao chao fin todo en al w no Gracias por ver el video.